La vida es tu mirada cruzando los reflejos en la ventana. La vida es tu mirada cruzando los reflejos en la ventana. Que dejó en tu piel cada flor que el viento golpeó por llevar aroma y dulzor, sudores y miel. Sin pensar en ser más que un beso. Tu mirada es la vida atravesando las sombras de mi alma. La vida es tu mirada cruzando los reflejos en la ventana. La vida es tu mirada cruzando los reflejos en la ventana. La vida es tu mirada cruzando los reflejos en la ventana. Vanidad, poema y canción. Sudores y miel sin pensar en ser más que un beso. La vida es tu mirada cruzando los reflejos en la ventana. La vida es tu mirada cruzando los reflejos en la ventana. La vida es tu mirada cruzando los reflejos en la ventana. La vida es tu mirada cruzando los reflejos en la ventana.